Dalbón, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Eso es que la defensa mediática y no jurídica... Igual. ...porque estoy haciendo una demanda que el día que la vean quizás entiendan que va a ser un link que es y que va a quedar en la historia de la Argentina. Jurídicamente, ¿no? El tema mediático es contestar a los agravios de todas las personas que agraven a la existencia, nada más. Bueno, pero a ver, calificar de mamarracho al juez de la causa no es una defensa muy jurídica que digamos. Pero no es una calificación decirle a mamarracho, lo estoy describiendo. Es una descripción, no es una difamación. Bueno, no creo que sea que Bonadio lo entienda así, ¿no? Bonadio no entiende nada. ¿Por qué usted dice que Bonadio no entiende nada? Porque no sabe, porque es un juez que entró en la mano del coraje, el que encabezaba la chavicheta, nunca tuvo carrera judicial, no lo sabe. Se copió, usted no sabe, le consta, aparte de que se copió el procesamiento del dólar futuro de un mataburro de internet que se llama Rincón del Vago. Está con eso solo. ¿Y de dónde le consta usted eso? ¿Por qué le consta? Si no tuvieramos un consejo de la magistratura correcto, ese juez debería estar en la calle. Bueno, el consejo de la magistratura de Cristina, Dalbón, a este hombre Bonadio, en quien por ahí podemos estar de acuerdo sobre muchas calificaciones, lo bancó Cristina durante 12 años y el consejo de la magistratura... Sí, si lo bancó Cristina se equivocó Cristina. Yo también acepto las equivocaciones de mi clienta. Pero en ese momento Bonadio sabía, digo, ahora dice Bonadio no sabe nada, en el momento en el que Bonadio... No, nunca supo Bonadio, no, no, nunca supo, que cuando Cristina lo sostenía o cuando lo sostuvo el kirchnerismo sabía, nunca supo. Si no pregúntele a los hemofílicos que se murieron por culpa de cajonear una causa, o pregúntele a un montón de abogados que cuando van a jugar a Bonadio le dicen la embajada, porque es la embajada del no saber. Es decir, ahí no sabe, no existe la ley, la ley es él. Se cree que es un sheriff dentro de Comorocchi. Ahora, Bonadio, ¿cómo explica más allá de Bonadio, sea bueno o malo, que Cristina haya cobrado, perdón, alquileres millonarios de Cristóbal López y Lázaro Báez por propiedades que no valían tanto? Yo no puedo opinar de lo de Lázaro Báez y lo de Cristina en la parte penal, porque soy el abogado en la parte civil. Eso debería preguntárselo usted al abogado penalista de Cristina Fernández de Kirchner. A mí me puede preguntar por Stolbizer, por la gente que la difama, por la gente que le dice chorra, por la gente que le dice coimera. De eso le puedo hablar. Bueno, pasa que Margarita Stolbizer dice que ha dicho lo de Cristina chorra o coimera, como usted quiera, en base a estos elementos de los que estamos hablando. Claro, pero dijo que tenía 14 cajas de seguridad, viajaron a Santa Cruz utilizando el erario público, por los impuestos suyos, míos, y resulta que vino el allanamiento negativo. Eso es difamar. Decirle que es una chorra es difamar. También dijo que tenía... La apertura de... La apertura de las cajas de Florencia surge a raíz... Dalbón, nos escucha. Digo, la apertura de las cajas de Florencia viene a raíz de la denuncia de Margarita también. No, no, está equivocada. La apertura de las cajas de Florencia fue porque, como estaban, digamos, cerrando la familia presidencial para ver qué bienes tenía, dónde estaba la plata, qué era lo que quería, Florencia pidió que abran las cajas directamente con un escrito al juez El Colini. El juez El Colini abrió la caja, dijo cuánto tenía y así salió. No, pero las cajas fueron primero, o corríjame si no, pero las cajas fueron secuestradas y después Florencia... Perdón, pero no me deja terminar. Después Florencia pide que se abran las cajas porque estaban secuestradas y no se abrían. Y dice, muestre porque autorizo y pido que se abran las cajas. Una vez que ya las había secuestrado... ¿Cómo van a secuestrar las cajas si no las abren? Señorita, explíqueme. ¿Por qué no las abren, dice usted? Lo que usted está diciendo, no, usted dijo que secuestraron las cajas, entonces por eso Florencia pidió que las abren. Está al revés. No se puede secuestrar algo sin sacar. ¿Se entiende? No, secuestran las cajas para que no se toque lo que hay adentro, para impedir los monumentos. La bloquean de algún modo. No, tampoco la bloquearon. Está equivocada. La inhibición que se le puso a Cristina Fernández de Kirchner fue una inhibición a la pensión, que fue otra de las barbaridades que hizo el juez Bonadio, que ni a los genocidas, del juicio a los militares, se les embargaba la pensión. Es una persecución política, mediática y judicial. Está bien, pero a ver, Bonadio toma esa decisión de bloquearle todas las cuentas, todos los fondos, la pensión y demás, porque Cristina se niega a presentar alguna propiedad por los 15 millones del embargo inicial. ¿Por qué ese capricho de Cristina de negarse a hacerlo? No, no, no es capricho, Cristina. Cristina no es caprichosa. Cristina es una republicana y demócrata. Bueno, tiene que obedecer a los jueces. No, perdón. Estoy hablando que Bonadio es un mamarracho. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, no estamos de acuerdo. Es un juez. Usted no está de acuerdo, bueno, perfecto. A ver, no es que no estoy de acuerdo. Si es un mamarracho, hay procedimientos jurídicos. Si usted tiene dos dedos de frente, usted sabe que Bonadio es un mamarracho. Y ahora lo ven bien porque la está persiguiendo a Cristina. Entonces, vamos a dar claramente. Es un mamarracho. Una de las dos cajas pertenecientes a la hija de la ex. Los dedos de frente se lo deja pasar. Usted no me entiende. No, lo que usted no entiende, o sí entiende, pero por eso le digo que está haciendo una defensa mediática y no jurídica, que mientras sea juez es juez. Después el Consejo de la Magistratura tiene sus elementos para echarlo bienvenido sea, pero mientras tanto es juez. Pero cuando un juez es un mamarracho, Cristina, no tiene por qué ir y darle el embargo. Lo que fue, dijo, iníbame. Lo que le dijo es que le iniba los bienes, no que le iniba la presión. Está bien, pero el criterio es subjetivo de que es un mamarracho, porque ahora es un mamarracho para el kirchnerismo y durante los últimos 12 años no lo fue. Entonces, digamos, es un objetivo. No, siempre fue un mamarracho. Bueno, yo lo vengo diciendo desde antes de que tome el caso de Cristina. Y si sigue un poco muy falso, se va a dar cuenta. Dalbón, más allá de decir que Bonadio es un mamarracho, ¿puede explicar la fortuna de Cristina, la fortuna del secretario privado de Cristina que tenía 60 millones de dólares en Miami? No, porque tengo que explicar la fortuna de Cristina. Si usted quiere hablar solo con el micrófono y con sus oyentes, cortemos la comunicación y dígale a los oyentes cómo se puede explicar la fortuna de Cristina. Pero si no quiere hablar de nada de eso. Solo quiere decir que Bonadio es un mamarracho. No, no lo conozco, señor. Usted me pregunta a mí de qué color es el caballo que está pasando por acá de su radio. Y yo no sé, no tengo ni idea. Pero usted, ¿de qué habla usted? ¿Cómo quiere que le conteste algo que no sé? ¿Y de qué habla, entonces? ¿De qué puede hablar? ¿De Bonadio, que es un mamarracho? De Bonadio sí sé, le puedo hacer un libro. Es un mamarracho y además es un mal juez, es arbitrario. Lo que puedo hablar es de lo que sé, de la causa civil. Si quiere hablar de la causa civil, hablamos. ¿Cuándo se junta con Margarita Stolvis en el final? El 8 de agosto se encuentra. ¿Y va con intenciones de acordar con Margarita o qué? Le hizo el favor a través de los ruegos que hizo por el hecho de que tenía que ver a su hijo en los Juegos Olímpicos y para no observar esos juegos, la presidenta le dio la posibilidad de verla el 8 de agosto en vez del 10. Dalbón, ¿cómo la ve usted a la expresidenta? ¿Cómo la veo? Con los ojos la veo a la expresidenta. ¿Me está cargando o me está hablando en serio? No, la de David preguntó, ¿cómo la veo? ¿La veo con los ojos? Sí, me imagino que la ve con los ojos. Bueno, si quiere le pregunto también por qué escribió un tuit hace un tiempo diciendo que usted tenía un límite y que no todo era dinero y que no aceptaba la defensa de la expresidenta cuando se la habían ofrecido y después de repente apareció aceptando la defensa. Parece que el dinero que le ofrecieron fue más importante. Porque la causa penal no me interesaba, no me interesaba ir a la causa penal, me interesaba otras cosas. En esa época restriculó la posibilidad de defenderla y ahora la acepté cuál es la, cuál es el inconveniente. A ver, cuénteme. Usted había dicho que no todo era dinero y evidentemente ahora cambió de opinión, ¿no? ¿Y usted qué sabe si yo estoy defendiéndola por dinero? ¿Cómo, cómo? No entiendo. Perdón, de nuevo. ¿Usted qué sabe si es el dinero lo que me movía? No, no sé, pero usted dijo no todo es dinero, rechacé la defensa de Cristina. Sí, claro, porque era la parte penal, una cuestión penal. Y ahora la parte civil le gusta más. La parte civil es una cosa que tiene más un tamiz, más... Más humano. No, le diría más light, más light, con menos posibilidades. Sí, además evita contestar las preguntas importantes. Gracias, Dalón, por la comunicación. No, Dalón, ¿quiere seguir preguntando? Me pregúnteme. Y si no me dice nada, dice que no sabe nada. A mí me pregunta, yo le contesto. Y si no, no le contesto, si no tengo ganas. Pero no evito nada. Si me quieres seguir preguntando, acá estoy, pregúnteme. ¿Cómo hizo Muñoz, el secretario de Cristina, para comprar 61 millones de dólares en departamento? Yo no sé, nunca en mi vida sé quién es Muñoz y usted no está por Muñoz. Pregúnteme por la causa civil. Lo que pasa es que usted, al ser periodista, no se da cuenta con quién está hablando. Primero, antes de llamarme, fíjese lo que hago y pregúnteme sobre lo que hago. Y después, en todo caso, hacemos una entrevista, ¿le parece? Gracias, Dalón, buen día. De nada. Qué bueno que nos enseñas a hacer periodismo. Está bien, Dalón. Y le preguntás cómo la ve a la expresidenta porque le tirás, te decís, bueno, le tira un centro a ver si relaja un poco y te cuentas cómo la ve, la ve segura, la ve impaciente, la ve indignada y te dice, la veo con los ojos, ¿con qué quiere que la vea? La verdad... Sí, bueno, es la estrategia... Del kirchnerismo, es el kirchnerismo. A Dalón, de abogado mediático, como si fuera el Guillermo Moreno de la defensa, está Zaffaroni en las sombras asesorándola a Cristina Zaffaroni que fue ministro de la corte y que no puede ejercer como abogado todavía porque hay un periodo post-minis, post-tener un cargo como el ministerio, como juez de la corte para ejercer la profesión. En fin, pero evidentemente el rol de Dalón es este, salir a pelear en los medios, pelearse con los periodistas.